bueno cindy en los cañales cindy en los cañales nada cuáles cañales a las flores bueno cindy pero no pero caña lejos que no vea caña bueno si tenemos amenaza de lluvias cindy si pues ya empieza a querer llover fíjate yo creo que esta lluvia se va a venir fuerte ahorita crees crees posible? nos vamos a dar una pequeña mojadita bueno cindy hoy conocemos nada más que a tu nueva compañera o a nuestra compañera hoy vamos a conocer a nuestra nueva compañera no se lo mía compañera de aventuras así que pues ya se las voy a presentar vamos a estar haciendo un equipo siempre pues en algunos vídeos he estado sola pero nuevamente voy a estar con compañía porque pues así en equipo se trabaja mejor que bien así que pues ahí se las vamos a presentar exacto como te sientes con tu nueva compañera ya la conociste pues si hace un ratito la acabo de conocer de aquí la estoy viendo señorita venga para acá ya la van a conocer ustedes también así que pues vamos a estar haciendo nuestro trabajo siempre disfrutando de nuestras aventuras y pues hoy estamos acá en un lugarcito muy bonito ojalá que la lluvia no nos haga así verdad nos arruine ahorita el peinado que lo estamos presentando luego vamos a presentar nuestro vídeo de piscina así que les presento a Lisa aquí está ella ya lista hola mucho gusto dice anda formal porque fue a una reunión y como pueden observar estoy andando de manera formal pero es un placer enorme para mí estar acá junto con ustedes y espero tener bonitas experiencias y poder dar pues a conocer lo que es nuestro país es un rincón de muchas sorpresas y oportunidades exacto tú eres de acá de Zulután también ¿verdad? ajá ella es de Zulután y como les he dicho anteriormente yo soy yo sigo siendo de San Miguel de San Miguel buscamos a una compañera de acá siempre como pues siempre de la mano porque cuando yo la verdad porque Julia necesito una compañera que esté siempre aquí con él cercana señores muy formalita anda hoy nuestra nueva mía compañera pero la sonrisa nunca se pierde eso es lo mero una vueltecita para los espectadores despacito no la carrera despacito despacito mire lento eso miren hasta saben moverse ajá 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 aj bueno comentarlo lisa tu nombre para que te conozca la gente y puedas y pueda decir este y cuál es tu hobby qué es lo que hace soltera y qué más qué más te gusta hacer mi nombre alisa surge de manera artística porque me gustó mucho cuando estuve trabajando años anteriores y fue bastante peculiar y me gustó y desde ese momento por otras personas que me comenzaron a llamar así yo lo opté ahora ya es propio ya es mío mi hobby me gusta leer mucho me gusta escribir me gusta bailar hago mucho deporte entre esos zumba me gustan mucho lo que es zumba y sabe bailar pues una demostración sin música una demostración sin música pero podemos hacerlo más adelante así se puede y contenta por estar aquí dentro del equipo así que esperamos de que sea bien aceptable con nuestros suscriptores alisa alisa artístico bueno y que te gusta el deporte todo ese rollo alisa sí me gusta el deporte he estado civil soltera me gusta mucho el deporte me gusta lo que es el atletismo la natación y zumba y te gusta solear por lo que veo de un poco recamada bueno entonces iba a agarrar rápido el color porque realmente fue el tipo de piel dentro de mis citas favoritas que lo sé hacer con frecuencia así con amistades y todo es ir a la playa me gusta mucho la playa de veras te encanta entonces y definitivo no pues qué bueno sabes nadar eso es cierto cindy bueno alisa bienvenida a lo que es el canal tú salvador daily realmente pues nuestro canal se enfoca en muchas cosas pero más llevar siempre esa expectativa a nuestros suscriptores o sea de todo un poquito no cindy así es pues ya la conocieron ya saben cómo se llama y que nos va a estar acompañando en todos nuestros videos también puede dejar sus comentarios verdad para darle la bienvenida también para dar su opinión y para por supuesto decir que otros lugares le gustaría que nosotros conociéramos que visitáramos ella ya nos dijo que le encanta la playa así que ya somos dos y más en tiempos así donde no está como que muy soleado así que nos vamos a evitar un poquito de quemarnos siempre digo eso y la verdad es que me termino quemando un montón exacto imagínense vean a alisa ver qué cambio va a tener de aquí a tres meses señores ya la podemos observar a la parte de cindy o sea como quien dice el chocolatito y la leche y no tanto chocolatito como que si el dorado con él como si con la cremora jajaja sí o no bueno y qué tal les parece el lugar donde vamos a disfrutar un poco bueno está excelente porque no está aquí en 9 bueno ya todo eso ustedes piensan que sólo acá vamos a venir no bueno ya visitamos casi la parte costera vea de las playas de usulutansi si pues ya visitamos pues las playas pero aún falta que sigamos visitando porque eso no quiere decir que hasta ahí la vamos a dejar porque hemos andado así en varios lugares donde nos han invitado donde nos han dicho que lleguemos aunque en algunos pues siempre es la misma playa por decirlo así la playa del espino y la playa del fútbol pero en diferentes lugares y la verdad que eso es genial conocemos nuevas personas probamos nuevos platillos y vemos la playa desde otro punto de vista que al final casi es lo mismo pero de que es hermoso la libertad los espera pronto por cierto eso es espectacular creo que ahí también es una de las zonas donde muchos turistas saben llegar por lo que es el área del deporte surf se practica mucho lo que es el surf exacto y yo solo he tenido la oportunidad de ir una vez a la playa del turco creo que es la que es la libertad y si vi bastante surf y bastantes turistas les gusta esa playa pues la verdad está bastante bonita lo único que yo siento que en las playas de allá hay como bastantes piedras exacto y entonces no se dice que hay muchas piedras y esa es la característica que tienen las playas de acá que acá uno puede bañar salir corriendo y ahí no hay piedras y allá pues están las piedras pero igual playa muy bonita siempre exacto exacto faltan las tunas otro lugar por ahí vea que lo mencionaron bueno y que lugares no vamos a poder visitar con tal que tengamos el transporte dos indies también claro pues ahí comenta no hay ningún lugar que nos pueda detener y si no tenemos transporte vamos a ir en rayos pidiendo rayos así como lo hacen los exploradores que vienen, turistas que vienen claro pues si vienen turistas y no les da miedo andar pidiendo rayos entonces nosotros también podemos pedir rayos exacto ahí les vamos a hacer un videito como pedimos rayos y nos dan rayos no nos dan exacto todo es posible no que tal hay inquietud para disfrutar de la piscina y todo eso fíjate que la estoy viendo y me llama la atención no está onda ni bueno pero es que está dividido en dos partes si es para niños y para adultos pero a pesar de que es para adultos no está onda fíjate ya te alegró vea Cindy los manotazos sí es que a mí así me gusta sí pero es que estoy viendo también el clima estoy viendo que entre la lluvia hay un poco de calor acá en un ciudadano extraño vea sí extraño entonces como que te da la sensación ya de querer estar adentro no pues así es si quién no va a querer aprovechar hoy en uno en estos días pues que ya le decimos adiós esta semana de junio vea y ha traído de todo un poquito este mes de junio sí de todo de todo pero muy bueno muy bonito realmente es recomendable el clima ahorita está muy bueno y listo estoy propiedad lista pues sí con un poquito de calor como lo decía Lusa pero pues no sé la vez pasada sí decía en la playa y me terminé quemando muchísimo más que cuando el sol no sé que salía la verdad así que vamos a ver qué sucede pero yo estaba un poco más tapado ajá y además hoy está queriendo llover así que no creo que sea tarde ajá exacto señores hemos conocido un poco de Alisa hola de haberles hecho este vídeo y presentarles a nuestra nueva compañera nuestra nueva amiga de aventuras así que dejen sus comentarios no olviden suscribirse a nuestro canal El Salvador Lady y nos vemos en el próximo vídeo los invitamos adiós el día de hoy el día de hoy Gracias.